Buen día con todos, espero que se encuentren muy bien. Les invito a suscribirse a nuestro canal en este recuadro rojo que aparece abajo del video. Denle click por favor y denle me gusta también al video en caso haya sido de su agrado. Bueno, este tutorial es para que ustedes conozcan cuánto de gastos adicionales van acumulando en el transcurrir de este año 2019 para que le sirva para poder deducir un poco de impuestos o en caso corresponda de repente a tramitar una devolución a fin de año cuando hagan su declaración jurada anual del 2019. Bueno, SUNAT puso a disposición una aplicación que también lo puede ver por su celular a través del app SUNAT o también lo pueden revisar a través de esta opción de la página web de SUNAT. ¿Ok? Simplemente ingresan a esta opción que es Personas, Impuesto a la Renta. Aquí abajo dice Deducción adicional de 3 UISTES. Y aquí hay un link que dice Plataforma de deducción de gastos. Yo voy a dejar de todas maneras, ingresan aquí y yo de todas maneras voy a dejar el link para que ingresen de manera directa y puedan hacer la consulta. Aquí ustedes pueden ingresar con su RUC Usuario y Clave o con su DNI y Clave. Voy a ingresar para que ustedes vean. Su clave Sol colocan obviamente, ¿no? Y esto, bueno, como le decía al inicio del video, existen ciertos gastos que permiten deducir el impuesto anual, ¿no? Lo que la norma señala es que máximo podemos deducir 3 UIT adicionales que suman un valor total de 12.600 soles en estos distintos gastos. Ya recordemos que no existe gasto por ingresos de crédito hipotecario. Eso solamente tuvo vigencia hasta el 2018. A partir del 2019 ya no se puede deducir dichos intereses. Sin embargo, se agregaron este gasto en hoteles y restaurantes, bares y restaurantes, por los consumos que realicen, hasta un valor del 15% del monto gastado. Y también se hizo algo muy bueno, ¿no? Que es el tema de deducir cualquier tipo de servicio profesional. Hasta el año pasado estaban enumerados ciertas profesiones. No se podía deducir todo. Ahora sí se puede, ¿no? Y bueno, esto que ya viene, que ha venido desde el 2017, que es el tema de gastos por alquileres y el tema de salud de trabajadores del hogar, ¿no? Se entiende que ustedes, si han hecho pagos de trabajadores del hogar, le dan clic aquí y aquí va a aparecer, ¿no? Igual si ustedes están pagando su alquiler, le dan clic aquí y va a aparecer. Igual si han pagado un servicio por recibos por honorarios, igualito. La condición para estos dos casos es que el comprobante de pagos sea electrónico, ¿no? Ya sea la factura, perdón, ya sea la boleta o el recibo por honorario, tiene que ser emitido de manera electrónica. Y para el caso de hoteles y restaurantes, en la boleta electrónica tiene que estar figurando su RU o su DNI. Si no figura su RU o su DNI en la boleta electrónica, no va a ser valio ese comprobante. Y no tiene que estar anotado en observaciones, sino en la identificación del cliente, ¿no? En la cual coloca DNI o RU, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí vamos a ingresar a esta opción y vamos a verificar que aquí esta persona tiene un consumo, ¿no? El 20 de mayo del 2019, aquí está la boleta de venta electrónica, aquí está la empresa en la cual hizo el consumo, el monto y, en este caso, el monto deducible, ¿no? Que quiere decir que en este caso es el 15% de 71 soles. Y así sucesivamente pueden ir consultando los demás gastos, ¿no? La idea es que ustedes vayan acumulando el mayor gasto que puedan, ya que a mayor gasto obtenido va a ser menos el impuesto a la renta que van a pagar a fin de año o mayor la devolución que ustedes van a obtener a fin de año. Esa es la idea. Así que ya saben, cuando ustedes vayan a comprar o vayan a consumir ciertos servicios, exijan su comprobante de pago. En este caso, boleta electrónica, recibo por donario electrónico, alquiler, en este caso, tienen que entregarle el pago del impuesto por primera categoría que hace el arrendador y, en este caso, simplemente hacer el pago por el seguro de la trabajadora del hogar, ¿no? En estos tres casos, es obligatorio que se bancarice cuando el monto es a partir o mayor de 3.500 soles, ¿no? Si es menor, no es obligatorio que haya ningún medio de pago de por medio, ¿ok? Bueno, el video ha sido súper sencillo. Les dejo el link en la descripción del video para que puedan ustedes hacer sus propias consultas. Que les vaya bien, amigos. Se vean hasta la próxima conmigo. Cuídense. Cuídense.